Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ya se empiezan a conocer detalles muy importantes, muy interesantes sobre el rendimiento de las nuevas videoconsolas Playstation 5 y Xbox Series X Y vamos a echarle un vistazo porque es interesantísimo, la verdad es que sí, ya se empiezan a conocer cómo funcionará, cómo es ese rendimiento en cada una y ya estamos viendo que Playstation 5 se está quedando corto en cosas que ya veníamos diciendo en el canal Con el tema de las resoluciones el 4K va a tener ahí, no va a poder moverlo de manera nativa, verdad, aquí estamos viendo en pantalla Assassin's Creed Valhalla irá a 4K reescalados en Playstation 5 y nativos en Xbox Series X Y bueno, habrá que preguntar, pero 4K reescalados, yo me preguntaría como usuario de Playstation, como futuro usuario de Playstation 5 me refiero 4K reescalados no es lo que tenemos ya en Playstation 4 Pro, no es la opción que ya tenemos en Playstation 4 Pro, entonces la única novedad sería los 60 frames Creo que se queda un poco corto en justificar un salto de generación, creo que aquí Sony debería haber puesto toda la carne en el asador y debería haber al menos dado el 4K nativo Haberse esforzado en dar juegos de 4K nativo y estar a la altura, en este caso se está viendo que las capacidades de la consola son las que son Y aquí vamos a ver información bastante interesante Hace unos días Ubisoft detalló los aspectos técnicos de sus próximos lanzamientos en Playstation 5 y Xbox Series X Las consolas de nueva generación que van a llegar el mes que viene a las tiendas, entre sus juegos uno de los más importantes es Assassin's Creed Valhalla Que llegará el próximo 10 de noviembre y lo hará a 4K y 60 frames por segundo en las dos consolas Y aquí ya te lo ponen en letra negrita, pero bueno, hay que matizar, vamos a matizar un poco Aunque en el caso de la consola de Sony, con un matiz, su resolución es reescalada En algunos foros se había organizado cierto revuelo debido a que la forma de confirmar que el juego iría con resolución 4K y 60 frames por segundo En la versión de Playstation 5, ya que algunos usuarios interpretaron que se tendría que escoger una opción u otra Y ya estaba confirmado que el juego correrá a 4K nativos y 60 frames por segundo en Xbox Series X Desde el portal DualShockers se han puesto en contacto con un representante de Ubisoft Quien ha confirmado que el juego funciona también a 4K y 60 frames por segundo en la consola de Sony Aunque en esta ocasión lo hace mediante un reescalado O sea, se le han echado al cuello a este hombre a preguntarle ¿Pero qué? ¿No va a 4K en Playstation 5? Es que me los imagino, lo peor de todo es que me los imagino Yendo a saco por este hombre Este hombre ha dicho, no, no, tranquilidad, tranquilidad Que va a 4K reescalado Ya se los ha sacado de encima Sí señor, así me gusta Y es que esta gente no acaba de entender Oye, que te lo está poniendo la noticia bastante claro Y luego hay gente que repite y repite y repite Y no para de repetir Pero que los Seer Party se ven iguales Se van a ver iguales Son exactamente iguales ¿Pero qué me estás contando? Para mayor prueba una piedra chiquilla Aquí estamos viendo como los 4K reescalados Te lo están poniendo en Playstation 5 Y Xbox Series X te pone 4K nativos Es decir, que puede con ello sobradamente En el caso de Playstation 5 Te tienen que reescalar la imagen a 4K Básicamente lo que se ha estado haciendo Con Playstation 4 Pro Es una manera de jugar con el término 4K Muy muy feo Y ya la broma del 8K Lo que ya he hablado en el canal Hace unos vídeos atrás El tema de la caja El que te ponga el 8K Es que madre mía De esta forma se confirma que se podrá jugar Assassin's Creed Valhalla a 60 frames por segundo Sin que la resolución 4K se resienta Aunque en el caso de Playstation 5 No será de forma nativa Sino que será mediante una resolución reescalada Al contrario de lo que ocurrirá en Xbox Series X Que lo hará a 4K y 60 frames por segundo De esta forma se confirma que se podrá jugar Tal, tal, tal Recordad que ya podéis echar un vistazo al catálogo de lanzamiento Y tal, y tal Y aquí termina Y no solamente esto es una prueba De que todo lo que habían prometido en Playstation 5 Está, le cuesta llegar Le cuesta llegar No es así tal cual y como lo habían prometido Vemos que le cuesta llegar a ciertas cosas Le cuesta, digamos, mantener 4K a 60 frames Y eso que estamos viendo en todo momento En muchas noticias, muchos videojuegos 4K a 60 frames 4K a 60 frames Luego llega la realidad Y vemos como el caso de Assassin's Creed Valhalla Bueno, 4K reescalados Y 60 frames Bueno, en el otro Un modo rendimiento Para llegar a los 60 frames Y dices tú Pero bueno, entonces ¿Qué nueva generación es esta? ¿Qué me estás vendiendo? Aquí tenemos otro título muy interesante Otro titular, ¿vale? Esto es muy, muy reciente Demon's Souls no tendrá ray tracing en Playstation 5 Según ha afirmado Bluepoint Games El director creativo ha dejado claro Que la decisión se tomó por los tiempos de desarrollo Y esta noticia me encanta Esta noticia tengo que decir que me encanta Porque se veía a la gente viendo ese tráiler Cuando se presentó el Demon's Souls Y era como ¡Buah! ¡Buah! Mira el ray tracing en pleno rendimiento ¡Buah! ¡Buah! Y al final, mira Resulta que el juego no tiene ray tracing Y te dice el director Que tiene toda la razón del mundo Creo que no necesita el ray tracing para verse bien El juego se ve genial Las cosas como son Se ve espectacular Pero no tiene el ray tracing No tiene esa característica por el cual El usuario está pidiéndole a Sony A Playstation 5 ¡Ray tracing! ¡Ray tracing! Llega la hora de la verdad Y no te pueden poner esa tecnología en el juego Y dice que por tiempos de desarrollo ¡Pff! 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 ¡Mi madre! Estamos terminando ya el mes de octubre Lo que significa que estamos cerca de encontrar En el mes que nos trae la nueva generación de consolas La opción de Sony para los próximos años Es Playstation 5 Que saldrá el 12 de noviembre En algunos mercados como México Y el 19 de noviembre en España Uno de los primeros juegos totalmente Next Gen que acompañarán a la consola Playstation 5 Es Demon's Souls Y ahora sabemos que no tendrá ray tracing El director creativo del juego Gavin Moore Ha dado una serie de entrevistas A distintos medios del mundo Pues bien En una entrevista con el portal Level Up El desarrollador ha afirmado Que el juego no contará con ray tracing No implementamos ray tracing en Demon's Souls No porque no pudiéramos O porque Playstation 5 no pudiera hacerlo Ya que es completamente capaz de hacerlo O sea, ¿qué declaración es esta? Pero vamos a ver No hemos implementado ray tracing en Demon's Souls No porque no pudiéramos O porque Playstation 5 no pudiera hacerlo Ya que es completamente capaz de hacerlo Entonces, ¿por qué no lo has metido? Esa es la gran pregunta Si podíais haberlo metido Y si Playstation 5 puede hacerlo La gran pregunta ¿Por qué no lo habéis metido? La razón por la que Blue Point Games Ha decidido no utilizar el ray tracing En Demon's Souls Se debe a los tiempos de desarrollo ¡Ahhh! Ya que el juego comenzó su planificación Sin tener en cuenta Esa técnica de iluminación E introducirla Tiene un coste No solo en dinero Sino también en tiempo Moore, eso sí Ha dejado claro Que el juego tiene iluminación Y sombras en tiempo real Es decir, por tiempo Y dinero Lo que está diciendo aquí Esto no sé yo Si terminar de creérmelo Pero bueno Vamos a darle un voto No tiene ray tracing Pero, bueno Veremos a ver Qué futuros juegos De Playstation 5 Cuentan Que ya van a tener El tiempo de desarrollo Es una novedad Que ya se sabe Que va a tener Desde hace tiempo Por lo tanto Espero que los juegos Futuros de Playstation 5 Cuenten con esta tecnología Ray tracing Por lo pronto El gran estandarte Uno de los grandes estandartes De Playstation 5 Esos grandes exclusivos Al final Uno de ellos Viene sin esa tecnología Que tanto aclaman Los usuarios Que es el ray tracing Este trazado de rayos Esa iluminación Pues estamos viendo Que Demon's Souls Remake No la va a tener Bastante Bastante Interesante Y bueno Como decía Al principio del vídeo Vemos que Le cuesta llegar A ciertas cosas Ciertas cosas Que se habían prometido Como el tema Del 4K Los 60 frames Aquí estamos viendo Que si quieren mantener La tasa de 60 frames Tienen que rascar En algún lado Y estamos viendo Que va a ser En resolución El tema de los 4K dinámicos Como digo Ya lo tenemos En Playstation 4 Pro El único motivo Para dar ese salto Son los 60 frames Entonces Ni siquiera Se han esforzado En esta generación De darte unos 4K Nativos Totalmente Por lo tanto La comparación directa Con Series X Deja mucho que desear 4K nativos 60 frames En el caso De Assassin's Creed Valhalla Directamente Así de simple Y sin ninguna duda No hay margen a duda Sin modos rendimientos Sin modos no sé qué Sin historias de estas Es bastante interesante Y veremos A ver Cómo Cómo se verán Esas comparativas Ya a nivel Más técnico ¿Verdad? Una vez que Las consolas Están en el mercado Ya la tienen Los técnicos Los profesionales Una vez que salgan Los videojuegos Y empiecen a hacer Comparativas directas Eso va a ser Muy muy interesante Hablaremos de todo ello Por aquí Como digo Ver todas estas comparaciones Es muy interesante Sobre todo Para aquella gente Que decía No, no Es que mira Los 1080p Contra los 900p Es que claro Es que claro Es una comparación Tremenda Y tenías que sacar La lupa Pues esa misma gente Ahora dice El término de la lupa Y dice Hombre Es que entre 4K Rescalados Y 4K nativos Tienes que sacar La lupa Para darte cuenta De la diferencia Bueno Pues entonces ¿Por qué te quejabas Entre el 1080p Y los 900p Cuando prácticamente Tampoco había Diferencia ninguna? En ese caso Si se quejaba Si veíamos noticias En comparación Ahí Oh Playstation 5 Más potente 1080p 1080p Los 900p De Xbox Y en el caso Que es 4K Rescalado Contra 4K Nativos Hombre La potencia No es para tanto Yo no No me fijo tanto En las resoluciones Ya claro que sí Hombre Claro que sí Si ya me conozco El cuento Y bueno Compartir estas noticias Con vosotros Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Muchísimas gracias A todos Y hasta la próxima